Me besé a tu novia, mala mía, me pasé de trago, mala mía, me cagué en el party, mala mía, siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía, tú no la vivas, si te molesta, toma la mía. Así es mi vida, es solo mía, no importa lo que digas, en la ponte me tiene y por eso me invitas. Estabas en el party y te encontré, no sabía que venía con él, te me pusiste cerca, me abriste la puerta, tu novio se descuide y ahí entré. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, mala mía, si te tumba el plan con él. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver. Me besé a tu novia, mala mía, me pasé de trago, mala mía, me cagué en el party, mala mía, siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida.